Anteriormente en The Walking Dead Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a The Walking Dead Temporadas 3, Nueva Frontera Ya sabéis por dónde vamos, vamos a cargarnos a Joan Porque está reventando otro refugio como el de Presco Así que era órdenes de ella reventarnos No tuvo nada que ver nuestras acciones Simplemente la tía quiere reventarlo y quedarse con los recursos de la otra ciudad Para guardarlos, para guardarlos para un futuro Imagino que por si Rismond pues escasea de medicamento y de cosas Puede quedarse con lo de los demás, ¿no? Luego al ladrón soy yo Luego yo robo gasolina y soy el ladrón La voy a reventar, la voy a reventar Y ya sabéis que tenemos un poquito de odio de la gente Pero yo creo que es estúpido el odio que nos están dando Tiene fallitos el juego Estos fallos no los encontré yo ni en el 1 ni en el 2 Sí, aquí Aquí, antes tenía muy claras las decisiones que tomar En este, y en este juego Es un poquito diferente Pero bueno, vamos a continuar con él Kate nos odia porque hemos decidido Ir y no quiere Y este niño es muy listo Este niño es muy listo ¿Para qué? ¿Para qué? Es que estamos en guerra La Kate lo odia Pero es que no tenemos otra manera De hacer las cosas Hombre, que chacoja, coño ¿Qué quiere? Bueno Me han dado un bate Eso tiene que contar Encima me amenaza Oye, por cierto Habéis fijado que el bate lo tengo en el aire Tengo el bate puesto pero No está agarrado En el aire Esto me está oliendo al final de capítulo 1 Hombre, como que joking Que soy una mierda No, yo estaba afuera Qué bien te vienen Esa es una política Pero cien por cien Sí 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 ¡Sí! Ahora no va a decir nada. Bueno, Max. No te mate por una razón. En nuestra prueba. ¿Cómo pudiste? Mira, y se bebe un cubata, la cabrona. ¡Ah! Y matas gente, ¿no? Y matas gente. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Voy a ponerme luz, que se me veía muy oscura. ¿Eres? Pero mi sobrina está muerta por tu culpa. ¿Qué sueño? Sí. ¿Por qué eres un monstruo? Enano, además. ¿Más? Ahí. Es una niña, para pensar. Le gustaba la música. No. Pero que te la suda, que te está bebiendo un cubata. Que nos está vacilando. ¿Y tú? Yo asesonó otro raspa. Menos más. Vete a la mierda. Es verdad, parecía puta mierda. Bueno. Podéis surtar, ¿no? Las manos están cerradas. Esto no es over, Joe. Tengo amigos aquí. ¡Alios! Eso es una catuneada del conte. Ese, ese... Ese sabe lo que nos gusta. Oye, la rodilla no, cabrón. Que soy jugador de béisbol. ¡Ay! El otro le pone las manos y ya está. Pero a mí me pegan el cate. A mí me dejan inconsciente, los hijos de puta. Por encima de la ley, ya sería yo que esto iba a salir mal. ¡Ay! Llevaste a cabo la petición de tu hermano. Tú y 34 lugares mantuvieron el secreto del asesinato de Mariana. Yo no quería que le mataran a él. Tú y el 84%. Hombre, claro que vamos a salvar a Iggy. Es que sería de buena persona no haberlo hecho. Los 15% son mala gente. ¡Hostia! Tú y ellos mataron a Val... A Val... A Val... Rápidamente. Solo el 5 con 4. Todo el mundo le han volado los sesos. ¡Ja! Somos el 5 con 4. De la media. Más tú y el 56% llevaron a más con ustedes. Que era lo mejor... Y la gente está muy vengativa en este juego, ¿eh? Tú y el 53% de los jugadores siguieron el plan de David. ¡Hostia! Pues ahí estamos mitad y mitad, ¿eh? Lo bonito de estos juegos es volverlos a jugar. Para ver cómo cambian. Yo la publicidad, de verdad. Que ya tengo el Batman, coño. Para ver cómo cambian las cosas cuando haces una decisión u otra. Que luego no cambia una mierda. Porque la realidad de este juego es que luego no cambia una mierda. Pero bueno, vamos a iniciar Episodio 4. Va a saltar anteriormente, me imagino. Que lo voy a quitar porque... Ya lo hago yo. Y porque esto es desde el principio. Todo lo que está pasando. Y creo que reverse lo mismo. Es tontería. Yo lo veo, pero vamos. Bueno, señores. Ya empieza esto. No he visto ni cómo se llama el capítulo. Le he dado tan rápido por el ansia. Que no he visto nada. Se adapta a tus decisiones. Ya lo sabemos. Este es el tercer juego ya. Cuarto capítulo. Creo que son cinco. Así que ya nos estamos acercando al final. Recuerdos de antaño. Siempre pensamos como con recuerdos de antes. De cuando no había zombies. O acaba de empezar la epidemia. Era un pro. Uy, vio con el mando. Que estoy aquí haciendo el mognya. Y va a salir. Ah, dale, dale. O muere. Eres un manta. ¿Estás bien? Quitarse del golpe. Hombre, claro que te firmo. Y yo. Es un niño. A los niños que tratarlo bien. Los signaturas de banda de banda. Son mucho más en resale. Que las cosas personalizadas. Solo tu nombre es bien. No, no lo date ni nada. Que cerda es la niña, eh. Espero que te guste. Oh, sí. Puedo obtener 10 dólares por esto. Tienes que mantener a los fans felices, Big Star. Vamos a volver al béisbol. Dime lo que me querías decir. Que la niña es una mierda. Pincha en un palo. Ah, no me lo cuenta. ¿Y a ti? ¿Que llevas vacilándome desde que empezó el juego? Son de la mierda. Strike 2. Mano. No te pierdas la mierda. Estoy en serio. Te hablas, hablas, hablas. Oh, oh. Sorry, David. Mira, es genial que estás tratando de me empoderar. Realmente. Mierda. No, el campo de tiro me revienta. No te pierdas nada. No te pierdas. No te pierdas nada. No te pierdas nada. Ahí está. No te pierdas nada. Qué mal. No te pierdas nada. ¿Qué se joda? Que no tiene, que tiene un mal perder, eh Que mal perder tiene Que mentira ¿Cómo? A ver si él lo que quiere es el ejército Y se va muy mal con su mujer Para eso sí, ver divorcio, ¿no? No puedo seguir pretendiendo que esto es la vida que quiero Sí, porque son de un niño muy chico A ver, es que sí, su vida es esa Pero lo que pasa es que es verdad que a los niños ¿Qué? A los niños les pagan manutención, eh A los niños les pagan manutención que tiene que pagar ¿Pero qué va a hacer? Quedarse en su casa Con una mujer que no lo aguanta Y es que va a ser infeliz Va a ser infeliz Ella, los niños, por aguantar como se pelea Y los otros Oye, este es el que no maté Tú, el de la gorra Maldito Pero que mata a mi sobrina Vamos a ver Gilipollas Que ha matado a un montón de gente inocente Que los ha reventado Para que tú estés aquí calentito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver David 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 Porque yo ahora pienso en los demás Por desgracia si es el héroe de Gabe Además yo creo que se A ver, Gabe necesita ayuda Porque tiene un tiro en el costado Qué bonito el amor en tres manos, ¿verdad? ¿Yo te voy a pegar una hostia? ¿Verdad? 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 No No, la gente necesita escuchar ¿Y tú? Tú sí estás por encima de la ley, ¿no? Vamos a ver, tú sí estás por encima de la ley, ¿no? ¿Asquerosa? El asqueroso es que había que meterlo No, vaya No Ah, bueno Tiene las armas, las hacas del counter No podemos hacer nada A ver, tú le vas a lavar toda la cabeza Yo me voy a pirar de aquí, pero ya A ver, Javi Tiene que haber una abertura por algún lado Esto está lleno de abertura Esta casa está hecha una mierda Mírame un asiento Porque es lo más útil que podemos hacer en este momento Que queremos estar Efectivamente A ver Un banco Me bloqueo Con el banco no podemos cargar una ventana e irnos Sí Son unos baños, ¿no? Unas duchas Ahora, pues Si te viene bien el agua Usamos Me bloqueo Seguro que es para algo Aquí ya ni más nada La lámpara Me la queo también Ok Espera en su momento Que está Bayron dándome todo el coño Bayron ¿Quieres subirte? Mira que hay sitio para subirte Tiene que subirte por el que más molesta El gordito Ya sabéis que Ahí Mira Hemos robado la válvula La tubería está suelta Agárrala Agárrala y dale Ay, pero dale tú Porque tengo que darle yo No sé qué voy a hacer con eso Pero me la queo Coño Davy Davy no Javi Que ya os confundo Aquí, ¿qué? Abrí No hay ni mierda Subirse Y el banco O sea Podemos hacer un combo Usar tubería ¿Para qué? Es que no entiendo Tu Tu Abrí Abrí eso Ni tu morro Usa ¿Eh? Y el banco A ver Mira El banquito que estaba allí Si lo arrastramos todo Si arrastras aquí un combo Entre El sillón El banquito Lo otro Agarrá Eso A lo mejor vamos al carajo Para mí te lo digo No era tan difícil Aquí Eso no lo ha escuchado Ni el tato ¿Eh? De verdad Tienen unas rejas de mierda En la cárcel Y yo Y yo Eso no ¡Congió, Gabe! ¿Dónde le trajeron a tu padre? No lo sé No lo sé Ayúdame a salir de aquí Estas barras están cerradas Ayúdame a apriarlas Ayúdame a apriarlas Pero ayúdale Empuja tú también ¿No? No puedo hacerlo ¿Puedes ayudarte? Coño Es que somos lo peor Nice work Clementine Ayúdame a mí Que Gabe No está muy diestro La que salió Los sigilos Esta gente Son los sigilos Más buenos que hay Mañana no quieren Hacer una condena pública Aquí en la plaza ¿Sabes? O sea que la tía Julio César o algo Es una horda Esa idea no es buena Javi La he visto en tus ojos ¿Quieres meter una horda En la ciudad? Te vas a cargar Un montón de gente Inocente tío Ahora como distracción Ya no nos sirvió En el del dos ¿Dónde estás? Eleanor encontró un lugar Ella me envió a encontrarte En el día de huir ¿Está Kate está bien? Sí Ella está bien Y Eleanor está viendo Justo en caso Y esta viene por mí Gracias Gabe Tío Eres Está Está Te estamos criando bien también Es que esto va de criar gente No No le va a pasar nada Es que el sigilo aquí Tenemos más 10 en sigilo O algo Porque están los notas ahí No te ven Están los notas ahí Pasando Y no te ven Jajaja Kate keeps pushing us to leave You have to make her stay We have to stay until dad's free We can't leave dad here Not after we found him again I'll talk to her I'll try to convince her Good It's important Hold up Yo estoy empezando a pensar Que Kate está teniendo razón Que deberíamos de irnos Básicamente porque ¿Y esto? ¿Y esto? Hay que darle esperanza al niño Pero eso no va a pasar Alguien va a morir Y Y la calva La soldada o eso Coño Que no tenía No tenía los dedos en el mando Me encantan los gruñillos de Fonor Recordad señores Darle a like Compartir Y dejármelo minutos abajo De Anteriormente Que eso es que os mola Uff Telltale Presenta En colaboración A Skybound Entertainment Lo que viene siendo Una ejecución pública Es lo que están montando ahí ¿No? The Walking Dead A New Frontier Spanningly Están montando ahí Una ejecución pública Hope Claro A ver Ya sabemos que Lo que mata Es eso La reunión La reunión Jesus Vuelva usted Estamos a ayudar Yo creo que va a hacer una ejecución pública Ahí la tía con el David Lo va a intentar ¿No? Más espesa Que el agua La sangre Madre mía Madre mía Bueno señores Vamos a ir dejándolo por aquí Madre mía Como se están poniendo las cosas Yo creo que está montando La tía loca Del mechón Está montando ahí Una ejecución pública Que va Que quiere acabar Con nuestro hermano Y probablemente conmigo Porque no creo que lo abandone La verdad Es buena gente A pesar de ser un orgulloso De mierda Es buena gente también Y hay que acabar con la tía esta Porque si no Da igual donde vayamos Es que la tía va a estar en todos lados Y va a estar Comiendo ese pueblo Comiendo ese pueblo Para ser el más grande Y además no tiene sentimientos Se la suda Es lo peor que puede pasar Y nada señores Espero que os haya gustado esta serie Dale un buen like Compartidlo Y como he dicho Dejarme abajo los comentarios Un bonito comentario Además Y los segundos Bueno minutos y demás Que os haya gustado más del vídeo Para ponerlo anteriormente Del capítulo que viene Y nada Espero que os haya gustado Un besito para todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!